Vamos a ver cuál es el resultante de los datos que comunica el Ministerio de Sanidad. Tenemos en el día, las 24 horas anteriores a estos momentos en el que se facilita la información, 21.908 nuevos casos de COVID en toda España y 368 muertes. Lo de hoy es un avión, una catástrofe aérea, pero un avión de los grandes, 368 fallecidos. Así es que suma y sigue, esto sigue pintando de color negro oscuro, que suele decirse. Tengo yo algo pendiente para ustedes. Quiero compartir esas dudas que le expresaba el consejero madrileño de Sanidad con todos ustedes, porque lo de ayer fue mágico. Ayer se sacaron de la chistera un ajuste de la serie histórica. Pobre del que tenga que seguir la serie histórica y espero que algún día alguien la siga. Espero que algún día alguien diga, bueno, vamos a ver cómo lo hicieron estos cuando la vacuna ya deje de ser un arcano y se pueda uno vacunar y tener cierta convicción de vencer al virus. Ayer el ajuste fue monumental y ha pasado prácticamente desapercibido. Y esta es una de las reivindicaciones que hace necesaria esta televisión. La reivindicación de conocer la verdad y el porqué de las cosas. No entendemos. El Ministerio de Sanidad el miércoles decidió corregir lo que ellos llaman la serie histórica de los casos de COVID-19 y también de los fallecimientos en España. Todo esto es un cálculo que se viene haciendo desde el inicio de la pandemia. Y según el recuento oficial afloran 1.629 fallecimientos y 25.042 casos nuevos hasta entonces ignorados por el sistema de cálculo de los cabezas de huevos del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Salvador Illa. Es absolutamente incomprensible. Contar muertos no se me antoja una actividad sumamente compleja, ¿verdad? Estos datos se habían revisado, el último ajuste tuvo lugar en junio. Ahora se practica, parece que el interés de quien fabrica estas estadísticas sea que jamás pueda nunca nadie echar la vista atrás y analizarlo con claridad. Hemos cambiado, no se sabe muy bien por qué. Estoy esperando la respuesta, seguro, vamos, ya les garantizo que estaremos ahí para preguntarlo a Simón, que nos dé una explicación, el Fernando Simón, el doctor de las risitas, que nos explique cómo es posible que afloren 1.629 fallecidos por una cuestión de ajustes estadísticos. Hombre, un ajuste estadístico son 30 o 40 fallecidos, uno aquí, otro allá, que por razones de retraso o de error alguna comunidad no haya declarado. Me antoja difícil, pero aún así, 1.629 aflorados de golpe. Bueno, ¿para llegar a qué? Para llegar a un total, como ven ahí en rojo, de 38.118 fallecidos y advierte el Ministerio de Sanidad sin contar los fallecimientos en residencias. Bueno, pues, oiga, los fallecimientos en residencias deben ser una cosa testimonial, porque ahora no existe ninguna prohibición para que los que habitan en residencias geriátricas sean evacuados a los hospitales y, por tanto, entren en el cálculo general de los que fallecen, desgraciadamente, por culpa del COVID. Tampoco es que esto arregle las enormes diferencias de la mortalidad por COVID en España. ¿Por qué lo digo? Hombre, lo digo porque aquí se lo denuncié en su día, hace pocos días, vuelven a coincidir extrañamente o significativamente, a mí no me extraña nada, lo que me extraña es que no coincidan las cifras de sanidad. Ahora, los datos sobre el exceso de mortalidad, lo hacen dos centros absolutamente transparentes, digo transparentes porque no creo que lo sean los de sanidad, el Instituto Nacional de Estadística, donde se notifican los fallecimientos por parte de los registros civiles, el Instituto Carlos III, donde se recogen las actas mortuorias de las funerarias y también las declaraciones de fallecimiento de los hospitales. Y mira tú por dónde coinciden ambos organismos, el INE y el Instituto Carlos III, en que ha habido un exceso de mortalidad, léase, fundamentalmente ocasionado por el COVID, de 57.600 personas. Claro, 57.600 verificadas por estos dos institutos versus 38.118 que declara sanidad, pues todavía siguen faltando, como ven, casi 20.000 fallecidos. Eso no se arregla aflorando 1.629 de un día para otro, pero en cualquier caso es completamente incomprensible. Alguien quiere que esto no sea algún día perseguido de oficio por alguien, analizando una por una las estadísticas y viendo cómo se ha mentido a los españoles en una materia tan esencial, que es saber cuántos han fallecido por culpa del COVID. Alguien quiere que no se pueda seguir la pista. Esa es mi impresión, desde luego. 880 muertos semanales, que es lo que parece que indican ese afloramiento de fallecidos, que ahora se les antoja prudente hacernos saber. Y esto me lleva a que seguramente también ustedes quieran saber cómo está la incidencia acumulada en estos momentos. Nos han hablado de la de Madrid, que está ya por debajo de 400, en 359, para ser exactos, y hay que ver cómo está en otras comunidades españolas. Con fecha 4 de noviembre, la incidencia acumulada en Melilla, que es donde está peor, es de 1.424, infectados por 100.000 habitantes. Le sigue Navarra, 1.172, luego Baragón, 1.106, Ceuta, con 902, Castilla y León, 819, Rioja, 768, Cataluña, 752, País Vasco, 674, Murcia, 604, Extremadura, 564 y Castilla y La Mancha, 537. Todos ellos claramente por encima, y ya que digo, en Melilla lo doblan, por encima de los 500 por 100.000 habitantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!